Hola a todos, que tal, bienvenidos a Let's Play de Warhammer 40.000 Space Marines, vale, estábamos aquí en la zona esta, en el capítulo número 15, Príncipe de los Demonios, vale, llega hasta la aguja orbital, ve la aguja orbital para ajustar la ascensión del señor del caos a la demonicidad, vale, pues venga, vámonos por aquí, recordar que esto ya lo hicimos la otra, en el capítulo anterior, lo que pasa que nos fundieron bastante, eh, esta zona tiene pinta de ser muy chunga, eh, vale. Vamos a intentar ir por aquí Si, recordar, ya estuvimos en esta zona Vale, tenemos que ir a cargar a los demonios aquellos, eh Ojo que vienen, ojo que vienen, ojo que vienen Vale, oh, buena Mierda Joder, tío, que no se mueren, hijos de puta Mierda, cabrón Vale Vale, bien Vale, bien Ojo con este cabrón, ojo con este cabrón, eh A por este que se nos escapa Tira, 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 tira ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, cabrón? Buena Buena Vale Hay uno por aquí, eh ¿Quién me ha disparado? Ah, vale Uf, hijos de puta, tío Buena Madre mía, vale Que vienen, que vienen, que vienen Hola, Dios Se ha transportado Hijo de puta Vale Vale Vale, bien Cabrón, eh Cabrón, eh Mierda Mierda Vale, bien Muerto Bueno Bueno Hijos de puta, tío Uf Vale Bien Buah Hay uno allí, eh Hijo de su puta madre Uf Venga Va Va, ya no está, eh Mierda Hijo de puta Hijo de puta Mira, aquí ven Buena Cabrón Bien Vale Vale, bien Mierda 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 Perfecto ¿Esto qué es? Ocupar Volter Pesado No Vale, por aquí, eh Vale La otra vez Nos mataron aquí Uf Qué buena, tío Ve Lo 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 Venga Bien, venga Seguimos Furia a tope Pero como tenemos la vida a tope De momento continuamos así Mierda, tío Otra vez aquí, eh Munición Granadas, vale Buah, tío Vale, vale, vale Vale, los dos muertos Mierda Por allí viene otro, eh Hijos de puta Vale Vale De momento no hay ninguno, eh Bueno Mierda Vale Vale, buena Bien 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 Vale Oh Ojito, ojito, ojito Vale Vale Eh, tío Buena Hijo de puta Mierda 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 Vale Bien Bien Vale Vale Bien Ojo, ojo, ojo Ojo Venga, tío Bien Bien Buena Buena Ojo, ojo, ojo Buena Ven Ven Aquí, ven Vale Hay que acercarse un poco, eh Vale, vale 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 Bien 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 Por aquí, ven Bien 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 Hijo de puta, tío Vale Mira, para mí que no le hacemos nada, eh Hijo de puta Vale, nos acercamos un poco Mierda, que hijo de puta Puto láser, tío Hostia, que rabia cuando se queda enganchado, eh Parta, coño Venga, muere, cabrón Vale, bien Joder, hijo de puta Ven aquí, ven Vale, bien Vamos Cabrón, eh, tío Lo que nos costó, eh Uf, ¿dónde hemos llegado, tío? Vale, un ascensor aquí, ¿no? Una plataforma, vale Bien, bien, bien Espera, espera Subimos por aquí Activar Venga, para arriba Bueno, ha ido bastante bien, de momento no hemos hecho... Capitán Titus ¿Eh? Capitán Titus Tienes lista la Thunderhawk lanza de Júpiter Tengo que llegar a la aguja Dile a tu piloto que se aproxime Sí, señor Vale Digo que de momento no hemos hecho servir la... La furia Eso da buena señal, eh Eso quiere decir que... Vale, guardando contenido Joder, aún la aguja está lejos, eh Uf Mierda, tío Capítulo número 16 La aguja de la locura Vale ¿Esto va con nosotros o no? Esto va con nosotros Vale, vale, vale Vale, tenemos ayuda, eh Vale, vale A cubierto, a cubierto Tira, 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 tira Por los pequeños, por los pequeños Mierda, hijo de puta Sobre todo los pequeños, tío Oh, oh, oh No tengo vida, eh Furia Buena Mierda Bueno, ya os sabía yo que me matarían, eh Vale Hemos ido muy, muy, muy a saco Pero bueno, no pasa nada Ahora nos esconderemos un poquito más Y eso Porque si no La armadura se regenera cuando lo combates Vale O sea, que yo que sube, eh La línea azul Esta, la línea, bueno, sí Blanca Coge munición Vale Aquí no hacemos nada, eh Vale Vale, uno menos Sobre todo los pequeños A ver, déjame tirar ahí unas granadas Hijo de puta, tío Venga, venga Venga, 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 venga Me funden, tío Que hijos de puta Eh, ¿quién me está disparando? ¿Venga, venga, 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 venga ¿Venga, venga, 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 venga Kip Buena Joder, queda uno aquí, eh ¡Hijo de puta, hombre! Buena Bien, perfecto, vale Vale, bastante bien, eh ¿Qué tenemos aquí? Munición, no Más que munición, granadas, eh Bueno Vale, cuidado con los ¡No paré! ¡No paré! Vale, bien ¿Qué te vas, eso de puta? ¡Hijo de puta! Vale, tenemos otro aquí, eh ¿Qué te vas, hijo de puta? Vale, bien, bien, bien ¿Qué te vas, hijo de puta? ¡No paré! ¡Ahí está ahí, hijo! ¡Vamos a morir! ¡No es un reato! ¡Granada! ¡No paré! ¡No paré! ¡No paré! Bueno, ¡iso de puta! ¡No paré! ¡Suscríbete! ¡No paré! ¡No paré! ¡Suscríbete! Buenas noches ¡Sure! ¡No paré! ¡No paré! Bien, bien, bien ¿Dónde estás, cabrón? Mierda, que me ha cavao Uf, hijos de puta Vale, tenemos ultramarines aquí, eh Vale, bien ¿Qué es esto? Nada Vale Vale, toma por culo, bien Al motor, al motor Bien, buena ¿Quién dispara por aquí, cañones? Vale, bien Vale Vale Vale, estos son de los nuestros, eh Vale, objetivo conseguido llega hasta la aguja orbital, eh Vale, perfecto, eh Vale, se quedan aquí todos nuestros compañeros Gracias, chicos, por ayudarnos La verdad es que si no es por vosotros Vale, esto es lo de la aguja orbital Bueno, aquello que nos carguemos con el titán Y parece ser, parece ser que no fue suficiente Gracias, chicos Gracias, chicos Gracias, chicos